Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, la verdad es que siempre hago vídeos casi dedicados en belleza a lo que son las chicas Pero, bueno, por cierto, hoy voy de comida familiar Así que estamos con el tiempo fresquito Llevo una camiseta que me gusta muchísimo Os tengo que hacer un outfit, un collar Que son piedras, lo que se llama, me lo regaló mi suera Mi suera tiene muchísimo tiempo y son... No tengo muy claro cómo se llama este tipo de piedra Es piedra negra, pero es bastante típica de aquí, de la provincia de La Coruña Y no recuerdo el nombre que tiene Luego mis pendientes de lotus, negros Que estos fueron regalos de mi marido Esto que también está hecho con cristal de strass Que me lo hizo una amiga Esto que también me lo hizo una amiga Esto que me lo regaló mi hermana Y bueno, hoy voy un poquito de brillantitos Bueno, a lo que vamos Y también deciros una cosa Tengo para subiros un vídeo de todo lo que me he traído estas vacaciones Soy la persona, clienta, para una peluquería más insoportable que se puede uno imaginar A pesar que hace dos o tres días... Bueno, hace dos días fui a cortarme el pelo, ¿vale? Y a hacerme este tipo de reflejitos así un poco rubios Pero a mí no me acababa de convencer Como la chica me había dejado el flequillo Ya que me daba la sensación de ir como con un repeinador de base o repeinado Así esta mañana he cogido mis tijeras Que me las he traído de profesional Y hoy me parece una tontería Pero es que además cuando yo me corto el flequillo Lo corto haciendo tijeretazos así Para que quede uno un poco más largo y más corto Cosa que ella no me hizo Con lo cual no me acababa de sentar bien como a mí me gustaba el flequillo A mí me gusta el pelo así medio despeinado Bueno, a lo que vamos Las pestañas Veréis, os venía a hablar De que la conoceréis un montón Yo la verdad es que me la... Desde aquí un beso muy fuerte Porque me la recomendó África, África Suet Áfric Sol Suet Que tiene un canal pero no sube nada Y me dijo Prueba la máscara de pestañas de Edson Bueno, esta, la de las letritas de color fucsia Y... Es lo que os hablaba Dependiendo del clima Y cómo esté el tema Pues coño y me queda de otra manera La piel Fijaros al extremo De que ahora tengo la piel Aparte de que yo ya la tengo normalmente seca Pues estos días que estoy aquí Se me... Tengo abiertos los poros de... Se me están abriendo Bueno, me imagino que tendré que comprarme algo No lo sé Porque yo no soy de tener poros abiertos Pero es que esta mañana cuando me estaba arreglando Y necesito muchísima más hidratación Bueno, pues esta máscara de pestañas Aquí Queda Increíble Bueno Voy a empezar A ver, llevo una sola capa, eh Es decir Una sola capa da un volumen impresionante Incluso Si las coges desde el extremo Desde el extremo Mismo de la pestaña Desde el borde Da la sensación de que te hayas echado Eyeliner El cepillo La verdad es que tiene un pupillón O como lo llaméis Bastante grueso, ¿no? Pero aparte de eso Que aquí os estoy haciendo la segunda capa Aumenta las pestañas Bueno, las engruesa Porque A ver, es un volumen extremo Pero la verdad Aquí En Barcelona No me va igual de bien Y lo había probado En cambio aquí Bueno, yo como siempre Como ya tengo dadas En las En lo que es Estoy maquillándome Con un espajolano Que tengo detrás Porque os estoy grabando Con la cámara de fotos Bueno Esta es la segunda capa Que me pongo, ¿vale? O sea Aparte de que las curva A mí en Barcelona Con esta máscara Además solamente estoy trabajando Con esta máscara, ¿eh? No me he puesto ninguna más Entonces Igual Hago con la otra Una vez que tengo aplicada Como podéis ver Yo ya me he aplicado La primera parte Desde lo que es El borde mismo De la pestaña Luego Lo que me gusta muchísimo Es Alargarlas Haciendo como si fuera Una forma Y da la sensación De que lleve Entre pestaña y pestaña Entre campana y campana Anda que la canción Da la sensación De que lleve Pues Pues lápiz Hace unos ojos Inmensos Grandes La pestaña La pestaña se marca Muchísimo Y Muy recomendada No es el tiempo Que me durará Sobre todo Porque este tipo De Máscaras Cuanto más Espesan Y demás Más pronto se secan Bueno Y deciros que estoy Encantadísima Con mi pelo Y hoy Os grabaré Un outfit Si puedo Os he subido Un outfit Esta mañana Era un outfit marinero Puesto que yo Lo había grabado Pues hacía Un tiempo Hacía como Bueno Al comienzo De la primavera Y lo tenía Para subir Y Mirad por donde Encontré la tarjeta Donde lo tenía grabado Así que por eso Subí Lo hice marinero Y hoy Os voy a subir Un outfit Que ya veremos Que se me ocurre Y quiero enseñaros Toda la ropa Porque lo tengo grabado Toda la ropa Que me he traído De vacaciones Un besito